Hijo de verde, güey, pero... Sí, sí, vamos a salirnos, déjame le digo, déjame le digo, güey, espérame, déjame le digo, güey, déjame le digo, güey, déjame le digo, güey, déjame le digo, güey, ustedes sigan jugando, dame le digo. Güey, nos parecemos mucho el verde y el azul, güey, vamos a salirnos, vamos a salirnos que parece chingo el color. Sí, porque ellos no quieren jugar también, era. No, vamos, 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 no, 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 salgan, salgan, güey, salgan. Va. No, 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 no. Te quiero poner blanco, güey. Sí, sí, déjame cambiar la alineación, espérame. Sí, güey, que así no se puede jugar, güey. Blanco está exigiendo, dile que eso vaya con su vida. Sí, ya le dije, espérame. No, 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 no. Miren, nomás traigo una venda blanca y una roja para... La blanca combina con el uniforme, la roja con... White. No, venga, allá no hay... Esa mamada de que ordena usted y... Y pasa a recoger, wey. ¿Cómo, cómo no se nota en dónde? ¿Cómo? Aquí, aquí por el celular, wey. Haga la aplicación, wey. Y le manda... Haz tu orden, wey. No, porque quiero una libra de jitomate... Sí, también allá, wey, en México. No mames, wey. Ahora, wey, ya no encuentran ningún hijo de puta, wey. Todos están... Todos están en el parqueo, wey. Todos los pobres morros viendo la compra, wey. No mames. No, pero sí, sí, aquí en México también... Se llama entrega a domicilio, wey. Pues no mames, wey. Pichete, wey. No, pues no quiere que vea nadie. Sí, wey. No mames. No, también que cuando entras... Te puedes ir comiendo las uvas, las fresas, vale, en medio. Pues sí, wey. Tengo pinche uvas que se tragan. Fíjate, wey. Va una familia de 14, wey. Y den degustación de uva, wey. Se chingan un kilo, wey. No, mames. Vámonos, weyes. ¿Luego? ¿Luego qué crees, wey? Hora de la rosca de reyes, wey. Te pusieron degustación, wey, para que pongan los clientes, wey. No, mames. Se siente manchada, wey. Se lleve a tocar y medio a la rosca, wey. Nomás, espérate, wey. Si es para todos, vamos a partir, wey. Le habéis gritado. ¡Orejos de su puta madre! El que le salga un pinche mono va a pagar la... La rosca, wey. Y doble. Ahora, ahora sí vamos a ver. Su puta mamada. Para que se ha venido también, ¿sabes? No, porque... por... Si hubiéramos ido rojos también nosotros... No, pero no hubiéramos quedado como quiera, wey. No, se concentra, wey. Es que, ¿sabes qué, wey? Él le pone un color y la computadora a veces está en el otro color, wey. ¿Crees? Hey. Está bien, así, no. Yo siento que la... Yo siento que la están engrosando. Jugando psicológicamente con el rival. No, ¿sabes qué? Si... La compu si tiene mucho que ver en eso, wey. Bueno, poniendo las pilas, locos. Es el debut. Perdimos el debut del... Del... Del Dynamo acá, no. Buena. 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 Pase, wey. Pase, pase. Pase, pase. Por abajo, por abajo. Por abajo. Bueno, 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 bueno. Se viene cerca de mano. Sí. Sí. Ahí, doctora. Ahí, grata. Y... Mira. Mira. Buenísima. Buena, Freddy. Buenísima, Freddy. Excelente, wey. Muy buena, Freddy. Qué buen pase, wey. Qué buen pase, wey. Eo. Eh. Timono se ve más rápido, wey. Es que sí le debe comer. Buena, buena, eh. Buena, eh. Buena jugada, Brian. Buena jugada, wey. Buena, wey. Buena, Ben. Duena jugaka, wey. Verona jugada. Buena juan película, eh. Nah. Baje. Ah, intente. Não, não, não. Não, não. Eu vou ver a Gabinatory. Bebe, imagina conecta. Ojo güey, subimos la cabeza, yo estoy muy chaparro Aguas en atrás, me veo en atrás ¿Dónde? Y me dijeron que ya no Mira, brillan, brillan Buena No, ahora yo, ahora yo, ahora yo Oh, perdón, perdón Porque me dijo que ya no Buena, chile aquí Buena, ven, ámanos Buena, buena, buena Estuvo bien, estuvo bien Buena Simi, aguántala Simi Eso, tírale Ay Simi Súbete Simi, eh, súbete, no te vas a bajar Estoy solo, estoy solo güey Buena güey, buena Buena, buena Estuvo bien, pero estuvo bien, sigo Entrando por el centro güey Mira Y me laggeo Me jalo, a mí también Me jalo bien machín Chilaquil, te apoyo Bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no se asista luego güey Sí, si, sí, 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 tarde, tarde Todo güey, todo Todo, todo, a mi Aguanta, si mía, aguanta, aguanta con los resbalones güey Entre esas mamadas Chilaquiles y los penales me van a sacar el corazón, güey. ¿Por qué no llegó el barrigón al segundo partido? No, le dio un pinche infarto. ¿Y de qué fue? ¿De Chilaquiles? Ah, chinga, por comer, no, porque el cabrón se le indigestó. ¿Por Chilaquiles comía muchos? No, güey, por el pinche Chilaquiles que le sacó las canas verdes, güey. Ojo. Ah, güey, vamos a poner los arios hoy. Chinga, su madre de la América. Ah, gracias, gracias. Sí, sí. Venga, buena, buena. Pero, ¿de dónde está maravilloso? Eh, ábrese ahí, güeyes. Sí, se carga, güey. Buena, Jiménez, buena, no hay pedo, no hay pedo, güey. Yo, güey, de este lado, güey. Hija la perra. Eso es verdad, gracias, güey. No, 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 no. No, no, no. A mí se va, güey. Ahí es posible. Ah. ¿Qué dice? No, no. De modo, de modo, güeyes. No, no. No, no. No, no. No, no. No le hice nada al portero y lo dejé que jugara solo, güey. Y nos va a hacer falta un portero, güey. No le hice nada al portero y lo dejé que jugara solo, güey. He empezado a tocar más, señores. Cortos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se apruebe. Al segundo, aguanta el martín, lucho. Buena, Simi. Buena, Simi. Métese, 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 güey, métese, güey. Buena, Simi. Buena, tú. Travieso. Ah, la mía. Buena. Está bien, está bien, está bien. Ojo, güey, es ojo. Otra vez ahí. Buena. No, 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 no. Perdón, 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 perdón. Te dio, te dio que levantaste la mano, que te dio. Sí, sí. Sí, la te dio. Buena, bueno. Mira. Pero, hey, sí, sí. Me quedo hasta fuera. Ey, pero métete, güey. No, porque me quedo, estaba el frío ahí, güey. No, güey, hay que buscar la bola, güey. Nada más quedarse parando uno. Ah, no, 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 papá. Ah, si estás hablando conmigo, güey. Uh. Perdón, perdón. Ayúdenle, ayúdenle, güeyes. Vino, vino. Vino, vino. Sí, mi, aguanta, sí, mi. Busca la mejor opción, güey. Sí, jugó, la mía. No, 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 se le iba a dar. Yo iba a pagar, güey. De fuego. Es el viejo, güey. Sí, me la pasó. No, no la pedí yo, pero... No, güey, no mames. Buena. Hola. Llegale, llegale, Di. ¿Ya te toca? Buena, güey, ya saben que nuestro portero está pendejón, güey, eh. Ojo, ojo que ya está buscando por la altura. Sí, güey, no tengo esa altura. Sí, es que no tengo esa altura, güey. El alto tiene que estar parado ahí, güey. Yo no sé por qué hacen allá arriba los altos, güey. Es fre... Es... No, güey, pero ahí lo tumba este Brian o... O Simi, güey, que son los más altos. Yo estoy muy chaparro, unos 72, güey. Vamos, vamos, chicos, vamos, vamos. Pónganse las piernas ahí los altos, güey, porque no pueden estar ustedes en el centro ni esperando pelota, güey. Por eso les pregunté la altura. Brian y Simi, güey, tienen que estar a huevo en el primer poste, güey. Yo no puedo estar. Somos bajitos, güey. Este güey es un monote de lo, güey. No importa que te valga verga la altura, güey. No, sí, ya veo, güey, que te valga un gol, cabrón. Güey, que te valga verga la altura, güey. Y si aquí vienes a jugar, güey, no vienes a medir los jugadores, güey. Sí, güey, ya veo que te traba un gol de tu pincha altura, cabrón. Pues sí, güey, en eso tienen que estar los pinches altos ahí, güey. Sí, güey, mame. Pues sí, güey, pero que dices, güey, que no mames. Tiene que haber un chingo la altura. Se para el primer poste, güey. ¿Quién lo baja, güey? Nadie. ¿Tú quién es esto, Sebastián? Ahí está. Se pone bien intensa. Esta, esta es, esta es mi tarea. ¿Qué tiene la tarea? ¡Taco! Dime. Ya no cagues a Lelgar, güey. Lo cagas tú, güey. Ya está cagando los morros. No, no seas ganda, Jenny. No seas ganda, ya. Mira, solo, solo, güey, solo. A mí no me está cagando, güey. Simplemente se dice que la altura no cuenta. A ver, yo te cuento. Buena, buena, pinche. No, para esos tiros sí, güey. Pero para jugar todo el partido no cuenta la altura, güey. No, no, para jugar aquí en el campo. Ya no te voy a decir nada, güey. Porque tus morrillos ya están, ya, pobrecillos. Bueno, mames. Ah, bueno. Vamos, güey, güey. Oye, Paco. ¿Qué onda? Se debe de hacer el pinche grantero bien al tope. Y uno nada más, güey. Una pinche garrochona. Que mira, sí, güey. Que mira dos metros, güey. Era todo, 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 todo. Buena. Eso sí, güey. Bueno, eso sí. Es que todo el mundo tiene eso también. ¿Tú estás bien? No, o sea, es mamón. Yo sé, güey. Yo sé, güey. Uno, uno, ochenta y ocho. Uno, ochenta y ocho está bien. Ya cuando lo pones uno, noventa y dos, güey. El mono se vuelve muy torpe, güey. Uno que se sacrifica, güey. Ajá, uno que se sacrifica nada más para el chilo. No, si quieren, en el segundo partido. Ahora le puedes. ¿Por qué taquero? Porque... ¿Cómo los ratos? Porque... Sí, o sea, ponerle un poquito, uno hasta uno noventa, güey. Pero ya arriba de uno noventa y dos, güey, se pendeja mucho. Buena, sí, muy buena. Sí, arriba de uno noventa y uno noventa y uno noventa y dos ya no, güey. Ya es muy lento, güey, ¿no? Sí, no, aparte de lento es muy pendejón, güey. Ah, ¿cómo me la quito, güey? Buena, 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 tata, buena, tata. Ahora, güey. Ah, seas ganda, güey, ¿por qué siempre me tumbas, güey? Diga la madre. Diga la madre, está solo, güey, braga. ¡No, sabes, mamón! ¡Mono, mi papito cindado! ¿A dónde, terno? Ahí estamos. Buena, buena, cabrón. Buena, buena, buena. Qué pendejo, eh. Ahí, la cagaron, la cagaron. Vamos, güey, vamos, vuelen, pantalones. ¿Qué es lo que voy a hacer, güey? ¿Cómo, braga? Buena, buena, cabrón. Ahí está, ábrete de gira. Pasa. Y... No, 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 no. A mí me iba para la... Para la banda, güey. Sí, pero sí, sí iba a estar en la puerta. Pero ahí estaba, ahí se... Ya ven, el álbum, yo creo. ¿Ah? Ahí está el Laloca, güey. ¿El Laloca está con ellos, güey? Tierra, ahí está el Laloca. ahi esta la lucar a de quien hablas tu wey? de la lucar no pues tu fuiste el que me dijiste wey que estaba jugando con ellos no 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 ahi esta el que te lo grabando pilas, pilas wey este peor que lo agarra ya si ves es que tambien muy alto esta alli en pendejote wey para unico que sirve es para eso que pedo? vamos wey profisiones y a jugar lo que vamos a hacer bueno wey voy a ir a traje eso no que voy a hacer su alfa para yo no estes cargado wey vayen a irme para mi banda wey que buena wey mira otra vez otra vez otra vez otra vez mas que buena wey que buena wey centrarla se centrarla la 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 que buena wey si es el central wey eh es el central que bueno aqui wey esta grande, esta rua que grande vamos a la echar si me ve chingona que alguien le cabeceaba wey si ese que es gregor vamos vamos ahí está que pendeja dale calmito aquí tira bueno vamos weyza hasta acabando el tiempo weyza ay wey este es el sal de la mano este es el sal de la mano este es el sal de la mano vamos con la mano vamos con la mano vamos con la mano se le envió a la mano pero si le envió a la mano no le pela de la mano la pela al puto por arriba dale para allá dale hijo de su madre me apendeje y deje sola la banda ya era echala ahi chilaquil echala ahi buena wey yiii dale vamos a poner empate wey yo voy chilaquil tu ciérrate ya tu ciérrate ya wey hola esto es imposible wey no es que nos falta nos falta portero por la i wey el portero se mueve muy pendejo di modo ay para la segunda vista tira todo chilaquil segundo segundo no estaba adelantadisimo wey vamos como quiera normal seguimos jugando que no nos caiga un 4 a 0 wey un 4 a 1 que no nos caiga un 4 a 0 wey y 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